Cuba Información Estamos en Pinar del Río acompañando el trabajo del CNSEX en el 30 aniversario de esta importante institución y vamos a conversar con Pavel Leiva, él es el coordinador provincial en las Tunas de la Red de Jóvenes Cubanos por la Salud y los Derechos Sexuales ¿Una red, Pavel, que se dedica? Bueno, somos una de las redes sociales que acompaña el CNSEX, somos jóvenes cubanos, somos una familia ante todo es un espacio de socialización, de trabajo, mancomunado porque a veces las personas piensan que hay que ser homosexual hay que ser mujer para luchar con los derechos de todos y yo creo que la Red de Jóvenes da la oportunidad de incluirnos jóvenes diversos, jóvenes de diferentes espacios sociales que queremos hacer algo bueno por una Cuba justa, por una Cuba sobre la base del respeto, pero además por una Cuba inclusiva ¿Piensas que esta Cuba está cambiando en positivo en los últimos años? Sí, yo creo que sí, porque la mirada desde la disposición política, desde el respaldo del CNSEX también desde el respaldo de las familias y de las personas en Cuba ha cambiado porque hay muchos que hemos sufrido discriminación por cualquier cosa, por querer asumir algo en la vida de los que nos sentimos seguros y eso ha sido un problema, pero la sociedad cubana está dando pasos pasos acoplados a nuestro sistema, es decir, a nuestro país según con sus características pero yo creo que sí, que está teniendo cambios y que tendrá muchos más cambios para dejar claro que somos diversos en todos los contextos, que somos seres humanos y que podemos vivir en una Cuba y yo espero que esa Cuba siga cambiando para poder vivir en paz y tranquilidad como todos los seres humanos ¿Sería posible o serían posibles estos cambios en positivo si el Estado cubano no tuviera una voluntad clara en este sentido? Yo creo que no sería posible porque primeramente puede existir los deseos de hacer del tema de la sociedad civil desde el propio CNSEX, pero si el Estado no tuviera esa posición política de alguna manera porque todo tiene que ir revisándose de alguna manera para poder lograr estos cambios creo que sería muy difícil, si el gobierno no nos apoyara, es decir, una buena disposición política en querer lograr cambios que puedan involucrar, que puedan incluir a todas las personas en la sociedad ¿Y por qué el papel de los jóvenes? ¿Por qué una red de jóvenes como la que tú coordinas? Bueno, porque los jóvenes estamos llamados a ser aquellos agentes de cambio de una Cuba del mañana somos personas que estamos naciendo, pero de alguna manera vemos las cosas muy diferentes y yo creo que como jóvenes que estamos llamados a ser agentes de cambio, pero agentes de cambio para bien es la oportunidad de como jóvenes ir haciendo pequeñas cosas que después se construirán grandes cosas en Cuba ¿A ti te gustaría que estas realidades se conocieran más en el exterior? porque a veces están un poco distorsionadas, ¿no? Sí, yo creo que el mundo tiene una mirada que no es la real de Cuba en Cuba hacemos muchas cosas, quizás todas no sean perfectas, pero la sociedad civil y las redes sociales trabajan en pos de que todos tengamos una Cuba inclusiva y sería bueno que las personas supieran qué hacemos los jóvenes en Cuba porque ya esta es la 13 jornada en Cuba, es decir, que comenzamos poco a poco pero las jornadas han ido cambiando, han sido más las personas que quieren participar en las jornadas y eso ha sido bueno, es decir, sería bueno que el mundo supiera qué Cuba está haciendo desde su contexto para poder lograr esa cultura de paz ¿Y el papel del CNSEC, cómo lo calificarías? Bueno, yo califico al CNSEC, yo le daría quizás un... es decir, mi agradecimiento, pero además quizás si hubiera que darle un título sería de oro porque sin el CNSEC no hubiésemos sido nadie el CNSEC nos ha apoyado, nos ha dado la oportunidad de sentirnos acompañados no sentirnos solos, de alguna manera también nos ha dado herramientas para crecer como personas y después de estas preparaciones ir a nuestros lugares y poder replicar estas cosas para poder llevar esos conocimientos reales, verdaderos, transparentes a otras personas que de alguna manera han tenido una concepción que no es la real y yo creo que sin el apoyo del CNSEC esto no hubiera sido posible Tú también tienes una historia personal que contar, una historia de vida ¿Llegas incluso a entrar en un convento a partir de... que declaras públicamente o en el entorno de la familia que eres homosexual? Cuéntanos un poco Fueron contextos muy difíciles porque de alguna manera nos tenemos que dar cuenta que la fe es para todo el mundo pero hubo un momento dado que tuve que tomar una decisión porque era mejor para mi familia que estuviera en un convento es decir, fuera una persona religiosa y no un maricón como solemos es decir, como una forma vulgar que solemos llamar en Cuba a las personas que son homosexuales nada, entré al convento, comencé a crecer pero hubo un momento dado que me volví una persona tan seca, tan irreal porque al final eso no era lo que yo quería yo quería ser una persona real de estos tiempos una persona desprejuiciada, que no tuviera prejuicios que supiera lo que quería en la vida y llegó el momento de dejarlo todo y enfrentar la realidad, enfrentar a mi familia después de haber dejado mis estudios porque fui a una escuela religiosa fue un caos total porque la concepción de la familia de ser gay es ser mujer, es usar tacones y usar vestidos y yo recuerdo que lo primero que me dijo fue mi padre no quiero verte con tacones y vestidos le dije, por favor soy gay, me gustan las personas igual que a mí pero no me siento mujer y respeto a las personas que se sientan mujeres fue una batalla enorme porque había dejado mis estudios porque lo único que encontré de refugio fue el alcohol es decir, por las depresiones y de la familia lo que encontré fue eso sí, fueron muchas crisis hasta que tuve el apoyo de muchos amigos que me dijeron ¿para qué es la necesidad de poder encontrar refugio en el alcohol? porque al final te estás destruyendo como persona y tienes que salir y con la ayuda de muchas personas que eran igual que yo y que sus familias eran discriminadas hoy logré estar donde estoy en los espacios de la comunicación social hoy me siento una persona real una persona que ama que se siente conforme con lo que es una persona que hasta este momento no se queda callado porque no me gustan las injusticias no me gusta la discriminación ni por ser mujer ni por ser hombre y me siento satisfecho porque en estos momentos puedo decir que cuántas cosas hemos hecho en nombre de aquellas personas que se han quitado la vida por de alguna manera asumir algo en la vida que supuestamente para la sociedad no es real todo lo que me queda por hacer por muchas personas que están en el clóset y están esperando que hagamos algo para ellos poder salir aquellas personas que están incluso desde los espacios de las iglesias en un espacio que están presionados a ser alguien que no son y por eso yo les digo que no estén solos que hay manos que quieren ayudarlos y que para mí fue muy duro muy duro muy duro tratar de ser alguien que no quería ser alguien que estaba cumpliendo los requerimientos en un convento que me decían que no podía de alguna manera tener un amenazamiento porque eso podía saber que yo era gay y como para mi familia era mejor que estuviera y tenía que tratar de ser un hombre correcto recuerdo que de las primeras cosas antes de ir al después que regresé del convento fue algo que me dijeron para la homosexualidad el cura dan electroshock digo bueno me irán a matar si no cambias tu timbre de voz te vamos a llevar para que te pinchen digo bueno no sé tendré que hacer un conjuro o algo que me arranque mi timbre de voz porque puede que en algún momento esté ronco y mi timbre de voz aumente un poco pero mi timbre de voz simplemente es sensible a veces de alguna manera puede parecer amanerado pero me siento conforme así me siento orgulloso del hombre que soy de vivir en el contexto cubano de la jornada cubana entre la homofobia y de todo lo que hemos hecho para que las personas sean incluidas en esta sociedad para además de incluidas sean respetadas por lo que son